Piñe es un festival, música junto al bar Vete, 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 antes que Dios pueda desarte a mis manos desluzadas Vete, 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 antes que Dios sienta confundir mis ánimos conmigo Con tu reflejo Termine mi armadura Y no, como podría adivinar Y no se brillar Y no se brillar Y no se brillar Y no se brillar Y no, como podría adivinar 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 ¿Cuánto puedo extrañar? ¡Y llegas bien! ¡Lluvia! ¡Alto! Ahora sí, muchas gracias. ¡Vamos a la noche! ¡Gracias!